¿Qué es la relación entre los actores y los videos que circulan en redes sociales? Las redes sociales podrían confirmar que el romance de Luis Miguel, la serie, rebasó la pantalla para volverse realidad. En las imágenes capturadas se aprecia que los actores se encuentran en lo que podría ser una escena romántica, aunque, de pronto el actor mete la mano por debajo del vestido de Camila, quien reacciona con una sonrisa. Hasta el momento, ninguno de los actores ha dado alguna declaración sobre dichas imágenes. Sin embargo, Camila Sodi dejó entrever su postura en los comentarios de un par de publicaciones que la Agencia de Relaciones Públicas, Lenón, compartió en su cuenta de Instagram. Con el humor que caracteriza dicha cuenta, compartió una primera imagen con el texto, a esas, o esos, que toman videos de personas no más por aquí, que los comparten sin autorización, y que les parece chistoso, vayan a C.A.S.P. M. SIC Aunque la respuesta de Camila fue solo una apóstrofe apóstrofe, dejó claro que simpatizaba con la publicación. En la segunda imagen que la agencia compartió, la actriz publicó una imagen con el texto, buenos días a todos, menos a la que sale en el video con cara de me hago gay, SIC, a ella que el nieguen siempre el merengue con fresas, siempre. De igual forma, Camila respondió a la publicación solo tres divertidos emojis. Por el momento, Diego Boneta se encuentra vacacionando en Grecia, mientras que, al parecer Camila Sodi se encuentra de en México. Más noticias en MSN Diego Boneta y la hija de Luis Miguel fueron novios, Fuente, Grosby Group, Diego Boneta y Camila Sodi son novios. ¿Video de quién? Haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente el torpe E. El arante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París esperan con interés los diseños del modista Maxime Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda Saro. De www.com.uau y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Visita nuestro sitio web, http2.com.arra.vit.ly. Barra 12NT2WZ5 Imagen Televisión 1 Cancelar 00036 Configuración Desactivado HDHQS De lo Diego Boneta y Camila Sodi son novios. Diego Boneta y Camila Sodi son novios. Quien ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Yuao y canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1 41 Balacera Interrumpe Transmisión de Cell El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 Los famosos Cell País 1-31 Time Sur Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Sasuki El erizo con 300.000 Seguidores en Instagram El país 046 El vale angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry Entrevista a Obama El Universal 1-1 Primeras veces complicadas Abuelito sobre Overboard Busvideos 037 En la playa también se hacen obras de arte Busvideos 1-5 Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Busvideos 043 Star Wars Suma casi 100M de dentaquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abusos sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores de casa bajo el agua Camerone Unas Subtitulado por Jair ¡No!